El Ministerio Nacional ha ratificado que a partir de este 1 de enero entra en vigencia el Presupuesto General del Estado 2024. La Constitución Política del Estado es clara y establece que la Asamblea tiene alrededor de 60 días para aprobar el presupuesto y en caso de no aprobarse por la Asamblea se dará por aprobado, así señala de manera textual la Constitución Política del Estado. En ese marco seguirán los procedimientos, porque además hay que recordar que no es la primera vez que sucede esto, esto ya ha sucedido para el caso del presupuesto del 2010, entonces ya es un procedimiento que está establecido en la Constitución que ya ha sido aplicado anteriormente y que va a seguir un similar proceso a lo que se ha tomado en años anteriores.